¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Mafia 2, yo soy El Cabo y esto es InfamesGaming. Y en el capítulo anterior, sus putos valieron. Bitch, ah no, Verge. Dale puto. ¡Sal de tu agujero puta rata! Ándale puta rata. ¡Cuidado! ¡Detrás de las cristaleras! ¡Ay, hijos del pito! ¡Cárgate hacia abajo, Tommy! ¡Cuidado por el círculo de primera! ¿Te soñaron a un ejército? Ándale, pendeja. ¡Soy el mejor! ¡Tanta fija desperdiciada! Como te vea con una botella en la mano, te pego un tiro. ¡Puta madre! ¡Puto de mierda! ¡Por la otra puerta, Vito! ¡Me quedo con la derecha! Sí, cabrón. ¡Nos vemos abajo, imbécil! Joder, no lo sabes hacer mejor. ¡Te vas a enterar! No veo nada aquí. No va. Joder. ¡Molotón! ¡Por aquí, Vito! ¡No podrás pasar por allí! ¡Tarde o temprano acabaré contigo! ¡Mierda! ¡Los aspersores se han activado! ¿En serio? ¡El líder ha usado! ¡Qué río! ¡Con toda esta agua no veo ni torta! Yo sí. ¡Mándele! Estos andan parchando, ¿qué? ¡Joder! ¡Que vienen más! ¡Os estamos esperando, gilipollas! Tres... ...dos... ¡Eh! ¡Qué demonios está pasando! ¡Qué demonios! ¡Salga, señora! ¡No tenemos nada contra usted! ¡Ya bajaban los puñetas! ¡Se va a hacer el desmadre! ¡Móxima bomba que sea más grande, ¿vale? Oye, ¿cómo coño iba a saber yo que Clemente estaría en el baño? No habría estado allí si la bomba no hubiera explotado antes de tiempo. Tranquilo, lo cogeremos. Nos van a esperar allá abajo, los culeros. ¡No! ¡No! ¡Van a enseñar trucos a un perro viejo! ¡Cérgate a ese de la pasarela! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Estás muerto, joder! Ándale, pendeja. ¡Empigamos arriba! ¡Joder, no los agotamos! ¡Deba a este! ¡No madre de donde chingas me pongo! ¡Ándale, pendeja! ¡Vamos! ¡Marty está totalmente solo! ¡Cúbreme, grito! ¡Despene! ¡No querría ponerme a malas contigo! ¡Me enmaravillo! ¡Pendiente! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Uno menos! ¡Esta madre! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Le han dado! ¡Está muerto, Vito! ¡Vamos, Joe! ¡Venga, tenemos que salir de aquí! ¡Ya no puedes ayudarlo! ¡Clemente se va a escapar! ¡Vamos! ¡Voy a matar a ese gato! ¡Vámonos! ¡Ni pedo! ¡El pinche morro quería enterarle! ¡Vale, entraron los balazos! ¡No sabéis que se ha terminado! ¡Pues no! ¡Muy bien! ¡Son dos! ¡Si se separan, aceptarles! ¡No! ¡Ese cabrón me ha dado! ¡Joder! ¡No te preocupes por eso! ¡Sí que activamente va en la dimensión negra! ¡Yo también tengo ojos en la cara! ¡Tienes miedo! ¡Ahí va uno! ¡Muy bien! ¡Ahora, Clemente! ¡Ya voy! ¡Ándele, cabrón! ¡Dispáralo de enfrente! ¡Acelera, Vito! ¡Es su intento! ¡Hébranlos a los puños! ¡Por culeros! ¡Está muerto! Bueno, pero tenemos que asegurarnos. ¡Esto es por Marty! ¡Hébranlos a los puños! ¡Ándele, mierda! ¡Se acabó! ¡Vámonos a mi casa! ¡No, que no, puñetas! ¿Una cerveza? ¡Maldito cabrón! ¿Eh? Dame el número de Eddie, yo lo llamaré. ¡Maldito cabrón! Hola. Soy Joe. Ya está. ¿Todo fue bien? No, no fue bien. ¿Por qué? Marty ha muerto. ¿Qué? ¡Mataron a Marty! ¡Lo dejamos allí! Vale, vale. ¿Y Clemente? ¡Hecho! Bien, oye, no te preocupes por el chico, es un pequeño precio, lo importante es que... ¿Pequeño precio? ¡Estás hablando de mi puto amigo! ¡No, no la tomes conmigo! Fue idea tuya y nadie le obligó a ir. Mira, lo siento, pero esas cosas pasan, ¿sabes? Ven al Falco mañana por tu dinero. Ya, bueno. ¡Y una mierda lo sientes! Vale, tranquilízate, me oyes, yo también lo siento. Más de lo que piensas, pero conocías los riesgos. ¿Tú también? Oye, era un trabajo peligroso, lo llevaste y ha muerto. ¿Crees que era diferente la guerra? Y Eddie no conocía al chico, no lo culpes. No estoy de humor para esto. Vete a casa. Bueno, dame un minuto para cambiarme. Lo siento, chico. Lo siento. Ni pedo. A la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. No nos está la shit. No nos está la mierda. Un chicochecillo mamón. Pero se cargaron al morro. ¡Cuidado! Hija del pene Up down Up down Sepa la shit ¿Qué significa eso? Bueno, no, pero Un poco no mamos Ya Vamos con Falco Por mi dinero ¿Qué? Oh, a huevo tengo que ir a mi casa Para luego regresarme pa' acá Sí, a huevo Son de mamones Un chico recuchecillo no corre ni madre Aguas Un stairs point Vámonos Vámonos Pinche poli Aquí vivo yo La ven Chinga tu madre Debe estarme por la pinche banqueta Nada más Por los pinches jardines De mis vecinos Mi banqueta oficial Yo la pagué Esa charjeta Esa charjeta Hola Sí ¿Eres Vito? ¿Quién eres? Soy León Soy el camarero De Lone Star Te llamo porque Joe Bárbaro Me ha dado tu número ¿Es amigo tuyo? Ah Sí ¿Qué le pasa? El viejo Joe lleva toda la noche Bebiéndose mi mejor alcohol ilegal Divagando sobre alguien llamado Marty Y ahora acaba de picarse conmigo ¿A qué te refieres? Tu amigo está fuera de control, tío Incluso ha sacado un arma y todo No conseguimos hacerle entrar en razones Genial Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros o de que alguien llame a la policía? Vito Tienes que venir a recogerlo ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida Eh Y no le des más de beber hasta que llegue ahí Lo intentaré Pero tu amigo no se va a conformar así como así ¿Me oyes? Ya que chingados Si no le cortas el grifo ahora mismo Te cortaré el tuyo en cuanto llegue ¿Lo pillas? Vale, tío, vale Date prisa Ahora cuánta gente hay en el bar Ahora solo yo Hace una hora esto estaba a rebosar Pero todo el mundo se ha alargado Muy bien, escucha Cierra el bar hasta que llegue Terminaré en un minuto Entendido Chillo Para unos de pinches duasqueros a la perra No, no se me está No, no se me está Ay, güey Ahí está, papá No, hombre Creo que no sabe manejar Bueno, de hecho no No mames, aquí me robé el pinche coche Bueno, un coche, ¿no? Este no Otro El que le tuve que vender A aquel puto Vito, por fin ¿Dónde está? En aquella esquina Mira, intenté quitarle la bebida Pero el cabrón dijo que me pegaría un tiro si lo hacía Vale, cierra esa puerta y dame un minuto a solas con él Has estado bebiendo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Vito Ya era hora de que aparecieras Todos se han ido a casa Vaya, Joe ¿Por qué será? ¿Ah? Ah Sí Vale ¿Lo trajiste? ¡Nah! Vine en taxi No aparcaría mi coche en este barrio Vale, termino la bebida y vámonos Os marcháis ya Os abriré Por ti, chico Te fuiste como un hombre Mierda ¿Dónde he puesto las llaves? Lo siento, chico No debería haber ocurrido No debería haber ocurrido ¡Joder! ¡Guarda el arma antes de que te cargues a alguien más! Dime que es una broma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? Solo estaba ¿Solo qué? Cierra la puta boca Y sal de aquí, borracho Vale Vale Ya voy Pedo Cuanto el pinche muertito de las pedas ¡Gracias! Esta madre, ¿y mi coche chingoncísimo? ¿Qué pedo? ¿Qué le va a pasar o qué? Quiere pasar de barriga, señor belga. Esta madre. ¿Por qué no hablan ahora los culeros? Gente muy habladores y que la chingada. Y ahora, nada. Nos emputizan. Entraemos a un carnal. Esta madre, hasta el pinche taxi corre más rápido que este coche. Bueno, ya lo rebasamos. Vámonos a la shit. No me molestan tantito. Creo que no están los oídos. Por eso choqué. La madre, ese cabrón se mató al carnal. La tenía que cagar, pinche barba. Pinche gorgorillo. Pinche gordillo de mierda. ¡Ale, putos! Ya estamos. Intenta no disparar a nadie de camino a la entrada, ¿vale? Gracias, Ruito. Y oye, siento lo de... Mira, llámame mañana, ¿vale? Che, vato. Con discreción. Voy a aventar el pinche cucho al agua. Poli atrás. Mira, pinche chota. Lo bueno es que no nos ha tocado el pinche invierno otra vez, cabrón. Pinche reverse, ahí lo vamos a tirar. ¿Qué vamos a hacer con este güey? Al deshuesadero no creo. Oh, creo que... Oh, creo que no. Ni peo. ¡No! 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 ¡Vamos! Vámonos. Vámonos. Chichingadaso. Que anda con el pinche urbanización de aquí, esta medio chafa. Vámonos. Todos. Ngao, ¿por dónde? Aguas, pinche tansi de mierda. No que no. Otro pinche tapón. Like si dice que el tapón se me salió. La madre. Bueno, ya llegó la casa. Vuelta a la derecha y luego vuelta a la izquierda. Y ya llegué a la casa. Llegamos al campestre. Un saludo. Un saludo. Suscríbete. Un amigo nuestro Voy a pagar la cuenta ¿Quién coño será? Pero bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este capítulo por hoy Yo soy El Cabo y esto es Infames Gaming Nos vemos mañana, bye